ah hola gente vamos ahí salí segundo lugar en el torneo me costó no pude conseguir eso aunque me sobran intentos estaba complicado además era ya muy tarde parte del tercer reto cuál es hoy hay que conseguir el clutch o por concluir a no no y quién es de fuegos artificiales con más que él voy a jugar con más que el bono y chacar mira combina bastante bien y vamos veamos cómo nos va hoy no hay retos así que vamos a jugar de manera tradicional como lo hacíamos antiguamente es buena canción me recuerda siempre bueno bastante bastante bien qué buen auto más para hacer el bonito que es muy buen auto muy muy buen auto no quería hacer eso no quería estar con eso ya que de justo que de bastante bien los desafíos diarios no hay problema no bueno bueno vamos con el torneo vamos a jugar con clutch ah ya 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 no hay auto ah ya ya este auto clutch parece que es de oro no hay pues acá una foto de estilo invisible No podía haber sacado esa foto No, el auto Está fallando el drift No, pero ahí no Ahí No, quería ir a la foto Odio que sea tan poco compatible El juego con Todo lo que tenga que ver con Con control Debería ser súper compatible Debería ser súper compatible El juego con control Pero no lo es Qué mal No, no, ahí me falló el control Ya no sé No, el auto no gira como quiero El control me está funcionando horriblemente mal Con este juego Cada vez odio más este juego Por el tema del control ¿Por qué funciona tan mal con control? Oh, ahí se ve hermoso Ahí Me gusta esa vista que tiene Me encanta el espacio Me gusta como se ve A ver cuánto dice No sé No sé El auto es raro El auto lo encuentro raro Cuando no funciona sin drift Sin drift es muy raro el auto Con drift funcionaba genial Pero sí Si falla el drift Es muy muy raro A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver Nada mal Sí, sin drift Con drift funciona increíblemente bien el auto Pero sin drift El auto gira raro Es como si no tuviera agarre el piso Es raro Es raro la sensación Es rara la sensación Muy muy raro No sé Los joystick de Play 5 acá en Chile Por lo menos están como a 70 dólares Approx Por ahí Entre 60 y 70 dólares Me quiero comprar uno de Play 5 Sí o sí de Play 5 No Me arruinó Me arruinó Me arruinó totalmente Ahí Ahí está bastante bien No Ah, ya estamos en la última vuelta Literalmente Tendría que ganar el Bonny Checker No el Rift Rod En velocidad Por lo menos gané Sí Guau Casi toda la mayoría Con Rift Rod Qué onda Ahora todos son fan de Rift Rod Aunque sea mi auto favorito Verlo tan seguido Verlo tan seguido No me gusta No me gusta No me gusta A ver, a ver A ver Por acá Me gusta Me gusta Me gusta como hace Drift el auto Aunque la mejor sensación de Drift Que yo he sentido en el juego Es el del El Rift Rod Ahí, esa sensación de Drift Es distinta Muy distinta No, no Ah, ya sí Es para acá A veces se me olvida Cuál es el modo normal O el modo O el modo espejo Bien Muy, muy bien Increíblemente bien Ahí sí, ahí sí, ahí sí No Ya Nitro Y terminamos Ahora los bots Funcionaron bastante mal Están en dificultad fácil Los bots A veces cambian Su dificultad A veces están más hardcore A veces Más easy Como La carrera anterior No sé cómo serán ahora Pero van Cambiando Y no van cambiando Por la actualización Digamos Se actualiza y se vuelve más difícil No Van cambiando Con el tiempo Acá Así como cuando normalmente Van cambiando Le pueden aumentar Disminuir la dificultad Obviamente con la actualización Pero Ahora están en modo Normal Creo Pero hay momentos Donde están muy hardcore Aquí viene Ah Ya El tipo con eso Wow Me sorprendió No, no, no No quería chocar Que el auto es muy débil Para chocar Vamos 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 Rebota Yo quería rebotar No No, no llegues Bien Bien, 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 bien Voy Increíblemente bien Amarillo Me sirve Y gané Gira Listo Este estuvo en modo normal Dificultad Entre fácil y normal Voy con el tiki Entre fácil y normal Cuánto tiene en primer lugar 39, 52 Wow Poco tiempo Muy poco tiempo Veamos si Puedo llegar al segundo lugar Es que no sé Si este te paga El clutch Yo creo que es de paga Así que no Los de paga no Los que sean de gemas Espero que este sea de paga No me gusta mucho Que den personajes De gemas No Todavía no me aprendo La pista ¿Va a haber un momento Que me la aprenda? Sí Pero ahora no Vamos, vamos Acá Lo único que valdría la pena Es el La velocidad se personica Que te toque al final 46 Puedo bajarlo más Sí se puede Pero Debe tocarme las cosas buenas Y Debo aprenderme la pista Yo todavía no me la aprendo Goldrich O este juego Te lo juro Sería el mejor juego Online Si tuviera online Es decepcionante No es así como Pero Llega a ser decepcionante Que no tenga online Este juego En Android En PC En Play En Xbox Nintendo Apple TV No sé Honestamente Para mí es decepcionante Que no tenga Online Es un tremendo juego Pero Solo es un juego Más de carrera Con potenciadores Cosas así Para mí Si había sido Online Y así increíblemente Bueno El Mario Kart Pero ver el Mario Kart Me aburre totalmente No es para gente Como yo Que no le gusta Tanto como Complicarse la vida Con los autos Modificar Los cosas así No es un Juego para mí El que me gusta a mí Es el Crash Steam Racing Ese sí Es mi juego Favorito de carrera Está por encima De este Fácilmente Muy fácilmente Porque no Depende De los potenciadores Tanto para ganar No me gusta Que un potenciador Influya tanto En la habilidad De un piloto De alguien que maneja Bien Pero este juego Tiene habilidades Y potenciadores Y tiene el mejor potenciador Que han creado En la historia Este El carterista Es el mejor potenciador Creado en la historia Que te roban Los potenciadores Cuánta gente No se guarda Buenos potenciadores Para el final De la carrera Es como guardarse En el uno Lo más cuatro Para el final Y no gastarlo En el momento Que te lo ganas Pam 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 A ver A ver A ver Por acá Bien No Los perros Están ladrando Los perros Porque ladran tanto A mi me caen bien Los perros Pero Ladran demasiado Pero bueno Es una forma De alertar Que Hay Cosas peligrosas Cerca Es para eso Ayuda mucho Si uno está más Atento No 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 Sabía que iba a chocar Ahí fui muy muy mal No No que no rebotes No quería rebotar Dame el doble Si Me sirve Odio saltarme Los potenciadores Realmente lo odio Ahí Choca Bien Muy bien Por ahora Quedan Para el segundo lugar Quiero ver acá 25 gemas Sirven Sirven No habría problema Conseguir esas gemas 3 2 1 No 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 Doble para mi No Que no me roben Tengo todo lo mejor Después Todo Vamos 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 Se me roban Da igual Ahora Bien 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 no 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 tengo nada para agarrar así que me voy por acá no estoy totalmente protegido total pero totalmente protegido no 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 no